El presidente de la calle Bowen en determinado momento o en varias oportunidades ya a esta altura de los acontecimientos digo ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer o tal vez eso no es tan así o bueno, somos fanáticos de romper las reglas, ¿no? que puede ser otra posibilidad, pero cualquiera que tenga hijos sabe que enseñar reglas y que queden como incorporadas en una persona, o sea, internalizarlas no es algo tan sencillo. Vamos a conversar entonces al respecto con el psicólogo Roberto Balaguer sobre este comportamiento nuestro en pandemia así que te damos las muy buenas tardes, Roberto Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes Bueno, dijiste en una nota, o corregime por las dudas el que usa tapabocas es visto como un gil hay que hacerlo popular, ¿cómo es eso? Bueno, eso lo dije ya por allá por diciembre si mal no recuerdo he dicho muchas cosas en este año y una fue esa porque justamente apuntaba algo que ustedes comentaban recién es decir, hay segmentos donde determinadas conductas no son vistas como populares o no son vistas como de moda entonces, entre los jóvenes particularmente, que fue en el ámbito en que yo señalaba eso el que usaba el tapabocas, inclusive hoy sigue vigente he visto como de repente un gil blandito alguien que de repente puede llegar hasta a tener miedo que rompe, digamos, con esa cosa juvenil de que no pasa nada porque no nos olvidemos que en el universo juvenil los riesgos siempre los corren otros las cosas les pasan a los otros los accidentes, la muerte es una cosa que le sucede a los otros y no a mí, no a mi grupo eso es por la estructura mental que tenemos que todos tuvimos en esa época entonces, usar algo de cuidado andar con un gel, un alcohol en gel, un tapabocas todas esas cuestiones de cuidado no se popularizan por eso es muy importante que ese tipo de acciones hubieran, y esto ya lo digo en pasado porque a esta altura ya tengo la verdad que muy pocas expectativas hubiera sido bueno que aquellos que son los que de alguna manera modelan los comportamientos aquellos que le llegan a los jóvenes que pueden transformar algo en moda hubieran podido transformar los cuidados en una moda de manera tal de cuidarse ellos y cuidarnos a todos pero realmente, esto lo digo ya en tiempo pasado y hubiera sido porque a esta altura no tengo demasiada expectativa al respecto ¿Y quiénes serían esas personas? porque también aquí estábamos hablando de cómo hacer para hacerles llegar digamos el mensaje a las distintas personas de distintas edades ¿Quiénes consideras que podrían haber llevado ese mensaje? Yo pienso que en las edades más juveniles estamos hablando porque esto inclusive yo te diría vamos a no pensar solamente en digamos en los jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes Pensemos también en los niños que son grandes propagadores no de virus sino del virus de las buenas prácticas Entonces nosotros también podríamos haber aprovechado a los niños que son grandes modeladores y reguladores de la conducta de los padres son los que dicen che, no tires el sobrecito ahí del té Papá no fumes de repente No tires la colilla de cigarro Cuida el medio ambiente No fumes, que eso es dañino Han sido grandes modeladores y los hemos desaprovechado también Si vamos un poquito más arriba tenemos una cantidad de los denominados influencers en las distintas redes sociales porque para hablarle a estos chiquilines no tenemos que poner algo en búsqueda o en el 4, 10, el 12 lo tenemos que poner en las redes sociales que son digamos el 4, 5, 10 y 12 de ellos es donde ellos se nutren por eso a veces nos llama la atención que desconozcan quién es el Ministro de Salud Público cuando para nosotros adultos asumimos que todo el mundo conoce a Salinas Bueno, señores, no todo el mundo conoce a Salinas Claro Roberto, decías que eso ya no tendría mucho sentido a esta altura pero lo que sí tiene sentido y es súper importante y claramente no está siendo digamos, la gente no lo está entendiendo ni comprendiendo como corresponde es el concepto de burbuja que ya a esta altura fue como muy usado en diferentes circunstancias pero bueno, digamos que la burbuja de la que estamos hablando hoy en esta situación crítica de la pandemia es la burbuja conviviente, ¿verdad? Entonces me gustaría que te explayaras sobre eso sobre el término de burbuja y qué pensás sobre ese término a esta altura Perfecto, porque voy un poquito para atrás cuando hablábamos del quedate en casa del inicial quedate en casa de marzo ahí era absolutamente claro y transparente que quedate en casa significaba no que vinieras a mi casa yo no te estaba invitando a que vinieras a mi casa estaba diciéndote quedate en tu casa era muy claro que si vos salías de tu casa y tu vecino te veía la mirada de control social se paraba sobre ti se posaba sobre ti y sentías el peso de que estoy transgrediendo y te daba ganas hasta de explicarle mirá, voy a la farmacia mirá, voy hasta el supermercado pero cuando te dicen quedate en tu burbuja el gran problema que tenemos ahora es que todo el mundo cree entender que es su burbuja y todos entendemos cosas distintas por lo cual se hace súper necesario delimitar claramente y desglosar como para que lo entienda un niño de 7 años que estamos hablando con tu burbuja hoy la burbuja de la que estamos hablando ni siquiera es la burbuja que hablamos en diciembre-enero que era la burbuja de aquellos amigos con los que tú estabas que era la burbuja del verano esta es la burbuja con la gente que tú convivís y a pesar de ser claro hay malentendidos la gente piensa que mi hermana que vive a 10 cuadras que forma parte de mi familia que está en primero el lazo sanguíneo forma parte de mi burbuja no, tu hermana, tu hermano, tu tío por más que vivan cerca, lejos no forman parte de tu burbuja si no vivís con tu hermana, tu hermana o tu tío es decir, hoy la burbuja son aquellos con los que vos estás bajo el mismo techo y eventualmente aquellos que no tienen más remedio que ir a trabajar con aquellos con los que vos estás hoy compartiendo espacios de trabajo pero acá lo social no aparece sin embargo seguramente si ustedes hicieran una encuesta creo que valdría la pena que entiende usted por su burbuja vamos a tener una cantidad de significados porque cada uno a la gente, digamos la gente no es que quiera transgredir la gente quiere creer que no transgrede y quiere racionalizar sus decisiones y quiere mostrar que en realidad es parte de mi familia es casi como el vecino es parte bueno, lamentablemente por eso cuanto nosotros menos podamos como definir o menos claramente podamos definir más grietas abrimos más bares para la interpretación damos y por lo tanto más espacio para la propagación del virus ¿sabés que nosotros en esta consulta pública que hacemos con los televidentes de Eves Pertinas preguntamos quién podían ser los influencers y alguien dijo que el influencer obligatorio es el presidente de la república que a todas luces se ha ido de vacaciones y todo el tiempo se saca fotos con la gente que será que digamos los mensajes que está enviando a la ciudadanía son un poco contradictorios con la situación que vivimos vos cómo evaluás eso yo creo que para muchos digamos nunca es muy difícil encontrar un influencer ¿verdad? que sea global que sea general para todos yo creo que hay personas hay distintas personas distinto orden político educativo sanitario de la actividad deportiva artística ¿no? que son influencers y que lo más interesante hoy ¿no? este sería que muchos de ellos pudieran juntarse y particularmente aquellos que provienen digamos de lugares distintos o hasta de veredas opuestas en campos en los campos que sea hoy el principal sería el político ¿no? porque de alguna manera cada uno de ellos es influencer de ese grupo es decir seguramente el presidente influya sobre muchos pero sobre otros no influye ¿no? y hay otros líderes políticos que puedan llegar a tener mucho más influencia sobre la gente que la que puede tener digamos hoy la calle pero eso es un fenómeno que tiene que ver con la alternancia en el poder y pasaría lo mismo si hubiera otra persona por eso hoy lo más importante es hoy en términos comunicacionales sería dejar de lado las diferencias ¿no? dejar de lado aquellas cosas que no se para y mostrar digamos mancomunado frente a un enemigo común que es el virus y no digamos estar en una situación donde en las trincheras donde estamos hoy nos estamos peleando en las trincheras entonces es muy difícil ¿no? pero yo no te lo planteo desde el lado político en términos fútbol sabemos que cuando eso sucede no funciona sí, pero no te lo estoy planteando como un enfrentamiento político te lo planteo como que es el presidente de la república es el presidente de todos los uruguayos y de alguna manera es el ejemplo principal no, las acciones deben ser ejemplarizantes para toda la comunidad no importa si sos adherís a sus convicciones o sos de un partido político de la oposición lo que yo te digo es que él es la figura máxima es el representante de todos los uruguayos y hoy se está poniendo en tela de juicio justamente eso que quizás sus actitudes debería frenar algunas como para decir bueno, yo también me cuido seguramente digamos aquellas personas que tienen digamos uno no puede decir que la responsabilidad es de todos en forma global es decir hay personas en el caso del presidente en el caso de los ministros en el caso de los líderes políticos que tienen mayor responsabilidad porque su voz sus acciones sus conductas o sus errores ¿verdad? tienen una repercusión mayor entonces tienen que ser extremadamente cuidadosos ¿no? quizás haya que dejar alguna de esas prácticas quizás haya que abandonar de manera tal de que la comunicación no sea con las palabras solamente que sabemos que las palabras es una partecita muy chica sino con las acciones eso es lo que digamos de alguna manera necesitamos pero de vuelta ¿no? necesitamos que todos todas las personas que si nosotros vemos un programa de televisión donde también nos están cuidando también vemos ahí una comunicación si vemos gente de la salud que nos está cuidando también si vemos en el ámbito de educación es decir nosotros lo que necesitamos es agruparnos en torno a dos o tres ideas claves ¿no? y que todos ejerzamos eso que yo te decía como control social que en el que darte en casa en el casa era facilísimo porque era no podés salir de tu casa ¿no? acá por ejemplo hay un tema que por ejemplo genera cierta controversia ¿no? el tema de la movilidad y hay gente que dice no yo me quedé acá no fui a ningún lado en Semana Santa pero quizás esa persona hay muchas esas personas me ha tocado ver relatos se juntaron con tres o cuatro grupos diferentes de amigos ¿no? y su movilidad quizás es cero y a otros se fueron 200 kilómetros ¿verdad? a un lugar donde tienen la posibilidad de estar solo en su burbuja ¿y cómo comparamos ahí movilidad? o sea y en el segundo caso es una actitud digamos mucho más en términos de hoy de pandémico es mucho más acorde a lo sanitario que estamos esperando que lo anterior ¿no? por eso de vuelta acá es necesario definir bien claramente las conductas aunque creamos que todo el mundo sabe aunque creamos que todo el mundo entiende lo cierto es que no todo el mundo entiende lo cierto es que no todo el mundo digamos puede desentrañar algunas cosas a veces hay cuestiones metafóricas ¿no? blindar abril yo creo que lo entiendo pero seguramente haya mucha gente que blindar abril no entiende bien qué significa blindar abril entonces blindar abril tenemos que desglosar lo que significa y significa que mira durante abril tenés que ver a la menor cantidad de gente posible ¿no? salvo por necesidad y si no mantenete solamente en tu burbuja de convivencia Roberto eso es sería si yo entendí bien a Rady blindar abril resumiendo un poco lo que decías claramente el quedate en casa no solo era más fácil de entender sino que fue muy aceptado por la población por distintas razones por el miedo por lo desconocido por un montón de cosas y claramente el concepto burbuja fue un concepto que no prendió no se entendió y que quizás ya habría que dejarlo ¿no? caducó no cumplió su cometido blindar abril tendría que ser un buen próximo mensaje o el nuevo slogan de este momento u otro ¿cuál sería? a mí a mí de vuelta el problema está acá en entender claramente la definición de blindar abril de vuelta yo creo que la entiendo ¿no? pero a mí me gustaría que todo el mundo la entendiera y entendiera sobre todo lo mismo ¿qué significa blindar abril? significa que estamos en la puerta de mayo significa que si en abril no hacemos las cosas bien se va a complicar hacer las cosas bien es quedarte la mayor parte del tiempo en tu casa y solamente interactuar con aquellos que son con los que tú vivís no importa si es amigo no importa si es familia no importa si lo conoces hace 30 años porque al virus no le importa tu grado de parentesco o tu grado de amistad o cuán buena o solidaria sea la otra persona lo que le importa es si no mantén los dos metros si estás sin tapabocas ¿verdad? si no te lavaste las manos o usaste alcohol en gel eso es lo que le importa al virus ¿no? pero son miles y miles de años de interacciones sociales que tenemos incorporadas y nos parece que después de un rato con la persona que amamos con la persona que nos vio nacer con la persona con la que crecimos no va a pasar nada y ahí es donde digamos damos ese paso en falso que después bueno nos arrepentimos todos y hablando en hipótesis el uruguayo ¿no? por su idiosincrasia en un supuesto ¿está preparado para un no sé si toque toque de queda o quizás una libertad menos responsable y más controlada? si estamos preparados yo creo que digamos la historia la historia reciente no juega a favor de esas medidas ¿no? este digamos nosotros en Uruguay hay una herida muy grande con todo lo que tiene que ver digamos con el periodo de la dictadura y se asocia inevitablemente a eso ¿no? entonces eso ya empieza a mover algunos hilos emocionales que lo hacen más difícil lo que uno puede decir es que esas jugadas que a veces son necesarias y las han tomado países que no han atravesado esas situaciones digamos cívico-militares el costo que tiene también emocional es muy alto ¿no? y nosotros de alguna forma perdimos de vista que durante el 2020 tuvimos una vida bastante más parecida a la normalidad que la del resto del mundo ¿no? este y nosotros de alguna forma o desaprovechamos o quizás no valoramos lo suficiente eso eso que tuvimos pero digamos un toque de queda ¿no? un lockdown cuando se da realmente genera sensaciones emociones y emociones muy muy fuertes ¿no? porque realmente sentís que estás en una situación que es extremadamente estresante ¿no? que se suma a la situación sanitaria ¿no? y agrega otros componentes que no son buenos no me cabe a mí determinar cuándo es el momento para digamos sopesar riesgos y decir bueno quizás haya que jugar esa carta que no es una carta que en estas latitudes nos guste jugarla psicólogo Roberto Balagar muchísimas gracias por estos minutos en Mespertinas por favor un gusto que tengas buena tarde muchísimas gracias por la invitación a ti